¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? Yo solo estaba... ¡No estabas! Irás al crustáceo cascarudo y conseguirás ese trabajo. ¡No puedo! ¡No lo ves! ¡No sirvo para eso! ¿Quién dijo por primera vez, puedo tomar su orden? Fui yo. ¿Quién hizo una espátula con palillos en un taller? Fui yo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Un cuadrado amarillo con agujeros! ¡Soy yo! ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! ¡Buenos días! ¡Dios mío! ¡Buenos días, querido señor! ¿Quiere hacer pompas de jabón? ¿Cuánto costaría? ¡Veinticinco centavos! ¡Un precio razonable! ¿Me prestas veinticinco centavos? Con gusto, Patricio. ¡Veinticinco centavos! 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 ¡Gracias! ¡Creo que la atrapé! Hola, Patricio. Hola, Bob Esponja. ¿Qué vas a hacer ahora? Supongo que tendré que regresar con mis padres. ¡No! ¡Espera! ¡No lo harás! ¡Construiremos una nueva casa! ¿Crees que podemos hacerlo? ¡Pues claro! ¡Es fácil! ¡Yo construí la mía con mis propias manos! ¡Muy bien, Patricio! ¡Vamos a trabajar! ¡Fiesta! ¡Sí! Bien, ¿qué te parece? Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. Una habitación. ¡Qué desastre! Oh, creo que debo regresar con mis padres. ¡No puedes mudarte a la casa de tus padres! Cuando mis padres me echaron, jamás regresé. Oye, tú y Gary pueden quedarse conmigo. ¡Será fantástico! ¡Sí! Compartiremos mi roca. Buenas noches, Bob. Buenas noches, amigo. ¡Qué rayos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Patricio! ¡No, Patricio! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Bones, boja! ¡Bones, boja! ¡No, no, no! ¡No, Patricio! ¿Sabes lo que significa? ¿Rosquillas? ¡Por el poder de Neptuno! ¡Tritón y joven Persever, únanse! ¡Criaturas de lo profundo, reúnanse! ¡No, Patricio! 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 ¡Mi helado! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Patricio, aquí abajo! ¡Oh, Esponja! ¡Eres tú! ¡Patricio, ven aquí! ¡Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Estoy aquí! ¡Esto es muy raro! ¡Hola, Bob! ¡Señor vigilante del aula para ti! ¡Disculpe, oficial! ¡No basta con disculparse! ¡Has cometido un crimen y voy a arrestarte! ¿Cuál crimen? ¡Soy una mala persona! ¡Extra! ¡Extra! ¡Sicópata! ¡Sonda fondo de bikini! ¡La ciudad paralizada de terror! ¡Léanlo, amigos! ¡Ármense con conocimiento! ¡Extra! ¡Extra! ¡Sicópata! ¡Blobo de fondo de bikini! ¡Autos chocados! ¡Asaltos! ¿Quién mejor para llevar a ese psicópata a la justicia que yo? ¡El vigilante del aula! Pero no puedo manejar este caso yo solo. ¡Patricio! ¿Estás dispuesto a dejar tu vida de crímenes? ¡Yo quiero ser bueno! ¡Ahora solo necesitas un símbolo de autoridad! ¡Perfecto! ¡Es nuestro deber capturar a ese psicópata y llevarlo a la justicia! ¡Pero cómo proceder! ¡Escucha, ayudante! ¡Como ex-delincuente, ¿qué harías tú? ¡Ehm! ¡Buscaría un helado! ¡Muy bien! ¿Ahora qué? ¡Esto no funciona! ¡Tenemos que hacer algo más! ¡Algo con radios portátiles! ¡Y ahora el deber llama! ¡Bien, ayudante! ¡Yo iré por allá! ¡Tú irás por un camino diferente a aplastarlos! ¡Woo! 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 ¡Oh! 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 ¡Date prisa! ¡Esto funcionará! ¡Hola, Bob Esponja! ¿Qué quieres, Patricio? ¿No ves que estoy durmiendo? ¡Eh! ¡Supe que mañana viajarás a la luna y solo quería darte algo! ¿Un obsequio? ¡No! ¡Ah, Bob Esponja! ¿El cohete de arenita es a prueba de extraterrestres? No hay extraterrestres. Pregúntale a arenita. Bueno, supongo que no necesitarás este repelente de extraterrestres para tu viaje. ¿Repelente de extraterrestres? Déjame ver eso. Nuevo protector contra extraterrestres. Bien, supongo que tienes razón. Será mejor rociar esas ventanas. ¡Mira lo grande que es, Bob Esponja! Impresionante, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Solo rociaremos las ventanas! ¡Cielos! ¿Cómo supones que entraremos? ¡No lo haremos! ¡Solo rociaremos las ventanas! ¡Abrí la puerta, Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Qué suerte, Bob Esponja! ¡Esta debe ser la sala de control! ¡Sí, pero no toques nada! ¡Mira! ¡Estoy ganando! ¡Patricio, deja eso! ¡Patricio, por favor! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Este es el gran cohete de arenita! ¡No es un club de... ...inversiones! ¡Ay, gané! ¡Sí! ¡La mayor puntuación! ¡Oye, Patricio! ¿Qué estabas jugando? ¡No lo sé, pero veamos para qué es esto! ¡Patricio, creo que no! ¡Me gustan los cohetes! ¡Más, más! ¡Patricio, Patricio, 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 Patricio! ¿Qué es aire? ¿Ah? Conocí a una chica y llevaba un casco de... de aire. ¿Te refieres a que respira aire? Algo así. Debe ser por elegancia. Si quieres ser elegante, levanta el meñique así. Mientras más lo levantes, más elegante eres. ¿Así? Más alto. ¿Así? Eso está mejor. Deberías llamarte Bob Elegante. Recuerda, si dudas de algo, levántalo. Tú puedes lograrlo, Bob. Yo estaré allí. Gracias, amigo. Aquí tienes, señor. Que se divierta mucho. Oh. ¿Ah? Lecciones por veinticinco centavos. ¿Quiere tomar lecciones? ¿Son veinticinco más? ¿Ah? Muy buena idea. ¿Me prestarías otros veinticinco centavos? Gracias. Patricio, todo está en la técnica. Primero das muchas vueltas. ¡Paras! Luego giras la cabeza tres veces. Uno, dos, tres. Y... ¡A nadar! Luego te paras sobre el pie derecho. ¡No lo olvides! Ahora debes girar sobre ti mismo. Una y otra vez. Luego haz esto. Y 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 esto. Y... Y esto. ¡Calamargo! ¿Hola? ¿Qué tal, Patricio? Calamargo ya volvió y sus dos mejores amigos tienen que darle la bienvenida. ¡Qué bien! ¿Y quiénes son? Nosotros. ¡Vamos! ¿Me extrañaste? Adelante. Luces muy bien. Prefiero cenar contigo que con ese desagradable... ¡Aaah! ¿Qué pasa aquí? ¡No me sentaré con ese maniático! ¡Yo tampoco! ¡Esto es una trampa! Cree que ustedes dos eran mis mejores amigos. ¡Soy tu mejor amigo! Bueno. ¿Qué tal un refresco, chicos? Sí, por favor. Gracias, amigo. Un poco para tu mejor amigo. Gracias, mejor amigo. ¿Puedes darme más ocio? ¡Espera! ¡Quiero más! ¡Aún no me diste nada! Ahí tienes. ¡Más, por favor! ¡Calamardo! 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 ¡Patricio, tu vaso está lleno! ¡Es cierto! ¡Calamardo! ¡Calamardo! Lo siento, chicos. Se me acabó la soda. Buscaré un poco más. ¿Por qué no se quedan aquí y con Barça? ¿Qué pasa? Debo irme lejos ahora mismo Ay, sorpresa Los invité y los dejé solos Bien, Calamardo ¿Qué aprendimos hoy, eh? Adivina, Calamardo Bob y yo somos amigos de nuevo Genial, séalo en otro lugar ¿No quieres que te ayudemos a limpiar? ¡No! ¡Fuera! Creo que estás el oso ¡Qué patético! Bob Esponja, Bob Esponja Responde, Bob Esponja Aquí, Esponja, infórmame Ya no quiero seguir siendo policía Estoy asustado No pierdas el coraje ¡No quiero irme a casa! Pobre neófito Bien, ya regreso para allá Date prisa, Esponja Creo que se está poniendo Oscuro Conecta la sirena y de inmediato ¡Guí, guí, 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 guí! ¡Guí, guí, 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 guí! Así que, esponja ¡Lo estoy viendo! ¿Dónde está Patricia? En la intersección de Concha y Coral. ¿Es donde estoy yo? Está muy cerca de mí, pero no puedo verlo. ¿Qué está haciendo? Solo está parado allí. ¡Merodeando! ¡Escapa de allí, esponja! ¡Es un chillido de psicópata! ¡Está listo para atacar! ¡Tantúa como un loco! ¡Corre! ¡Escóndete detrás de aquel edificio! ¡No! ¡Él está detrás del edificio! ¡Date prisa! ¡Escóndete detrás de la señal de tránsito! ¡No, espera! ¡El psicópata fue detrás de la señal! ¡Deprisa! ¡Ponte debajo de la luz de la calle! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Él está allí también! ¡Corre por tu vida! ¡Sí! ¡Él! ¡El buzón! ¿Cómo dices, ayudante? ¡El psicópata está en el buzón! Esta es mi pequeña y amada burbuja Contiene el más seco Y puro Aire de todo el mar azul ¡Oh! En esa fuente se baña mi pájaro Allí está mi roble Que me provee de aire extra Esta burbuja está hecha del más fuerte poliuretano ¡Otra forma de decir plástico! ¿Escuchas a mis abejas? Te lo digo No fue fácil llegar acá Primero tuve que cargar todo Un viejo barco Luego los tejos de Houston Me ayudaron a bajarlo todo Y después que tuve aquí Tuve que decorar y ambientar todo como en casa ¡Vamos! ¡Es hora de tomar el té! ¡Ya! 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 ¡El meñique! ¡El meñique! ¡Bob! ¡Te habla el Guardián Estrella! ¡Cambio! ¿Qué ocurre? ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Oh, Patricio! ¡No estoy de humor! ¡Sal de la cama! Bueno, ¿ahora qué, Patricio? ¡Ve hacia tu armario para una sorpresa! Muy bien, estoy en el armario Escucha muy bien ¿Qué será lo que es rosado y cuadrado a la vez? ¡No lo sé, Patricio! ¡Patricio Cuadrado! ¡La necesito! ¡No, Esponja! ¡No, no, no! ¡Detente! ¡Levanta el meñique! ¡El meñique! ¡Soy un vencedor! ¡No te rindas! ¡Lo arruinarías! ¡El aire no es bueno, Patricio! ¡El aire es malo! Es solo timidez No te preocupes Estarás bien No permitiré Que lo... Arruines ¿Qué clase de sitio es este? Aquí no hay agua ¡Eso te decía! ¡Debemos salir de aquí! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Debemos salir de aquí ahora mismo! ¡Ya llegué! ¡Te encantarán las... ¡Tan! Eso será suficiente ¡Si necesitaban agua, debieron pedirla! ¡Propongo un brindis! ¡Por la amistad! ¡Aguarden! ¡Espero que les guste el té cargado! ¡Mehman! ¡Mehman! ¡Gracias!